El flamenco es un arte de una larga y honda tradición en Andalucía. Hay quienes piensan que de todo el cante flamenco son las provincias de Sevilla y Cádiz las que más han dado artistas de talla universal en este difícil arte. Uno de estos artistas, uno de los que con más sentido han empleado el compás, con más profundo sentimiento han expresado los cantes de esas dos provincias de Sevilla y Cádiz con un eco lleno de salinidad gaditano es Juan Ramírez Zanabria, Chano Lobato. Chano es un cantador que siempre, toda su vida, ha estado atrás en lo que se llama cantar de atrás. cantar para bailar. En los últimos años, Chano se decidió a cantar delante. Y todo el aprendizaje que había adquirido en el cantar de atrás lo ha venido empleando ahora en el cante de adelante. Chano es un hombre con un sentido del ritmo, con un sentido del compás, con unos conocimientos profundísimos del cante. Nos lo va a demostrar en esta actuación. No, 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 no. Quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras Que tus labios con los míos y en un beso Se juntarán aunque no hubiera nadie en el mundo Nadie que no se parara Ay, oye mi voz Ay, oye mi voz Oh, 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 oh Colombiana Anoche soñé contigo, yo creí volverme loco Y anoche soñé contigo, ay, yo creí volverme loco Y soñé Y soñé que tú eras mía Ay, oye mi voz Yo te di un beso tan fuerte Un beso tan fuerte Y soñé contigo, ay, yo creí volverme loco Y soñéov connecting Mis montaje que busquen loco I en un beso tan bueno Quisiera ser la fina de tus divinos jaretes Y besarte La boquita y morderte Y los cachetes ¿Quién te manda a ti ser tan bonita? Ay, si tú a mí me ves Que me compromete Besarte La boquita y morderte Y los cachetes ¿Quién te manda a ser tan bonita? Ay, si tú a mí me ves Que me compromete Ay, si tú a mí me ves Ay, si tú a mí me ves Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí, yo yo no me ves Ay, cómo quiere que se abra Ay, la puerta de mi bujío La puerta de mi bujío La puerta de mi bujío La puertecita de mi bujío Tengo a mi mulata adentro Dueña del corazón mío Tron, tron Tengo a mi bujío Hay de esta plaza de Abato Hay de esta gran población Que piensa el ayuntamiento Y hacerle una renovación Ahí van Hacerle una montera De cristales de colores Y hay un tezno de raso verde A todos los vendedores Ayer suelo ponerle arponja Y a cada saco Hay un sombrero de intrepito Que es un bebita Que es un batón A los carniceros Mi recobero Van a vestirlo de terciopelo Hay a los que ponen los baratillos Hay los vestirán de carne bien brillo Y a los que hacen los churros Pa' que estén más elegantes Carzones cortos de ceba Sombrero de copa y guantes Y al poblado de la renta Le pondré un pararrayo Y unos zapatos dorillos Porque le duelen mucho los gallos Y unos zapatos dorillos Porque le duelen mucho los gallos